Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos en otro episodio más de este Uncharted 4, estamos volviendo atrás en el tiempo, es el flashback, estamos con los hermanos Drake cuando eran más pequeñitos y bueno, después de ya haber sabido esa noticia, que resulta que bueno, pues ya lo conté en el anterior episodio, que nuestro hermano Sam nos mintió, no nos dijo la verdad lo de Héctor Alcazar era un bulo totalmente, lo que quería era pues liarnos para ir a por el tesoro simplemente vale, vamos a ver que hay en esta, en esta mansión vale, tenemos que buscar un sitio por donde entrar, supongo, hay un caminito veamos a ver que hay vale, por aquí no hay nada una ventana abierta, pues venga, vamos para allá lo primero es echar un vistacillo por aquí, así vamos a un tesoro o por lo que sea venga venga vamos allá vale, vamos ahora por aquí no puedo saltar tanto no puedo saltar tanto por aquí entonces eh, desde aquí vale es que ahí todavía estaba en fase de aprendizaje, eh, aquí Nathan todavía no tenía suficiente altura para hacer esos saltos vamos a entrar ¿qué encontramos por aquí? bien ¿buscamos alguna habitación en particular? estate atento a cualquier libro, diario o cualquier documento que parezca de investigación y vamos a ver que hay aquí aquí no hay nada vale pues venga, vamos a seguir mirando hay una puerta que tampoco se abre vale, aquí hay otro hay una nota por aquí eh, señora Evelyn mi nombre es Kenichiro Namba la semana pasada asistí a su conferencia en el Adventus Lodge acerca de su reciente hallazgo la armadura de la era Tokugawa que consiguió en las costas de Okinawa su presentación resultó eh, sumamente fascinante aunque me sorprendió el tono eh, condescendiente de las preguntas del público en mi opinión el reconocimiento y el respeto por el trabajo bien hecho no deberían ser pendiente de la raza o el sexo imagino que ambos hemos sufrido esto en nuestras carnes el motivo de la presidencia es comunicarle que me he hecho con lo que creo que es una armadura francesa de justa aunque no estoy completamente seguro ni de la fecha ni del país de origen si tuviera tiempo para ello agradecería la opinión de alguien de su experiencia me disculpo si encuentro eh, si encuentran mi mi petición demasiado directa pero suelo estar un mes más en la ciudad en septiembre me desplazo a Islandia para investigar un conjunto funerario vikingo y lamentaría profundamente no tener la ocasión de hablar más tiempo con usted me hospedo en el, en el, en el Lenox en caso de que quieras ir a contactar conmigo espero sinceramente que así sea atentamente que ni Chiro Namba vemos ahí una foto supongo que será ese el que ni Chiro Namba este con esa armadura o será japonés digo yo, no sé eh, vale otra caja por aquí nada vale, pues venga vamos para allá venga, vamos para abajo ¿cómo los encontramos? ¿los cuadernos de mamá? ¿no te acuerdo? ¿los cuadernos de mamá? ya, ya lo sé pero este sitio es enorme para encontrarlo pues sí la verdad es que sí que no, fue un bolín, tío oye, otra caja aquí lo tenemos cuero blanco Sam, creo que tengo uno a la falta que sea ese no no vale, extraña a mí que tan fácilmente venga, abrirse una caja así por casualidad y ahí está va a ser futbolín, tío que guay eh, tiene bolas y todo lástima que no podamos echar ahí una partidilla vamos a ver aquí esto es una habitación vale, un tocadiscos hay un vinilo también vemos que hay otra nota aquí querido Erin saludos desde el Perú espero que esta carta llegue a su destino aquí no hay estafeta solo una pista de hierba y paquebotes que remontan el río Manu ojalá hubiera visto ayer a los monos aulladores criaturas de color naranja rostro expresivo y una enorme curiosidad no obstante no describirá sonido que emiten como un aullido es más bien como un viento huracanado mezclado con el rugido de un león de no ser ilegal y peligroso te llevaría como te llevaría uno como mascota tu madre está ocupada con los preparativos para la excursión de mañana a la funda donde esperamos concluir nuestra investigación te envía besos y recuerdos te prometo que cuando seas mayor te traeremos a nuestros viajes para que puedas experimentar el mundo de primera mano eh, portate bien con la abuela Inca Los Codos nos vemos dentro de un mes te quiere papá vemos otra foto ahí tenemos el matrimonio este vamos que iban de mudanza en mudanza ¿no? vamos a ver que hay aquí vamos bien ¿esto que es, tío? sarcófago sarcófago esto hipcio, tío sarcófago bueno gente continuamos eh, he tenido que pausarlo porque otra vez he tenido que atender una llamada así que bueno continuamos siento por el corte pero bueno son cosas que que pasan creo que esta vez has atento al móvil bueno averiguémoslo vale sitio grande ¿no? esta zona sarcófago puede que el cuarto sarcófago oye ¿conoces esto? ah creo creo que he visto uno así antes figuras recostadas es etrusco ah eso es sí el marido y la mujer enterrados juntos un poco siniestro pero no vale un montón un poco siniestro pero no vale un montón parece un museo bueno yo creo que esto yo creo que aquí más pasta que en un museo tío fijaroslo contigo pero vamos absolutamente hidroavión hidroavión de juguete vale seguimos bajando porque por aquí ya no hay nada más bueno otro diario no vale ahí tenemos una puerta vale vamos a abrirla es enorme tía enorme esta parte una de trastos una de cosas se puede sacar mucha pasta por esto tío qué bueno qué es esto hostia tío fijaros tío cómo le da ahí le da teta hostia esta mesa es tan grande como las del comedor del orfanato seguro que aquí se comía mejor no sería muy difícil seguro mejor que un orfanato o cualquier sitio he dejado algo por la parte izquierda por mirar ahora miraremos a ver vamos a ir por allí porque por ahí me he dejado algo y creo que hay que avanzar por esta zona parece parece bueno iba a decir vikingo pero no dice que es persa otra nota Evelyn son las 9 de la mañana del martes aquí lo que significa que es por la tarde en Arabia espero que el calor no sea demasiado insoportable al menos la reina de Saba tenía un séquito acompañándola a ella y su tesoro en su viaje hasta Salomón gracias a mis insensateces estás recorriendo esa misma ruta tú sola siempre estuvimos de acuerdo en que debíamos vivir la vida que eligiésemos sin arrepentimiento o oportunidades perdidas en el aeropuerto mis pensamientos no estaban en el presente sino en el futuro y tengo problemas para reconciliar este remolino de vida que llevamos alrededor del mundo con la que tenemos en casa no importa lo intensa que fuese nuestra discusión no debería haber dudado de tu compromiso con nuestra familia tu reprimenda fue justificada y entiendo que te marchases sin mí siguiendo las enseñanzas de Salomón debemos encontrar una forma de comprometernos hasta entonces te deseo mucha suerte Edmund y yo esperamos ansioso tu regreso te quiere Ken mira Ken se llama Ken como no podemos girar no dar la vuelta no aquí no hay foto Ken como el muñeco de la Barbie no luego la interruptó para que hayan luces es lo que decía por esta parte de aquí no hemos mirado ya que hay cosillas ¡Ave César! me gusta más este tío que el otro es más de época romana tío un libro es increíble va de la primera mujer occidental que visitó Lhasa algún día yo también iré sí seguramente sí de mayor vale por aquí ya ni nada más que claro como es por esa zona mire fijaros aquí hay otra nota no me quiero dejar nada ¿no? entonces vamos a leer esta nota una invitación como esta una invitación a compañeros en el Adventus Lodge para nuestra gala anual navideña 21 de diciembre de las 5 de la tarde a las 10 de la noche 5 de la tarde apertura del bar a las 6 cena de bufé a las 7 presentación a cargo del presidente Charles M. Walsh acerca de su reciente expediente en África a las 8 iniciación de nuevos miembros la subasta silenciosa termina a las 9 por favor confirme su asistencia antes del 1 de diciembre hace tiempo que no nos vemos espero que puedas venir este año Charles vale pues ahora si ya podemos ir por esa parte tío aquí tenemos otra cosa una bola del mundo bien ¿a dónde vamos? ¿qué? si pudieras ir a un lugar del mundo ¿a dónde irías? ¿dónde sea? ¿dónde sea? vale a ver dale la vuelta lo típico dale la vuelta paras el dedo y donde cae vamos allá es donde toca típico gira y gira y gira unión soviética vamos a Moscú ya puede que sea un poco difícil entrar siempre he querido ver la plaza roja ahora logramos otra vez supongo que habré habrá que insistir hasta que claro vamos otra vez la última brasil brasil eso sí que mola hay un montón de sitios por descubrir en la selva y un montón de tribus misteriosas con dardos envenenados sí eso también vale pues venga vamos por allá por esta parte izquierda que hemos dicho antes el comedor que hay otra caja hey y esto Lorenz de Arabia siempre he querido ver esa peli vale que tenemos por aquí vale aquí tenemos la puerta no sé si es la puerta de salida intenta no enfocar tanto la linterna contra la puerta ¿por qué? ¿por si viene alguien? ¿por si no ve a alguien desde fuera? por lo que fuese veamos 8 de junio 1937 mi queridísima E. tu viaje al mirador suena fantástico te dejaron algo los mayas tengo muchas ganas de escuchar más de primera mano mi regreso atentamente a E. Erhard es que es enorme tío hay una de cosas aquí hay otra caja aquí veamos dar la vuelta evidentemente lo encontraremos pero al final digo yo otro casco samurai ¿cómo sale aquí la historia que el amigo es una de estas cosas es otra caja por aquí vale mirad arriba hay una nota aquí por la mitad permitiera que el sarcófago se una a los otros encontrados en la tumba de Amenhotep en nuestro museo comprendo su reluctancia pues el hallazgo le corresponde a usted pero nuestra oferta más que generosa puedo asegurarle que el sarcófago será tratado y expuesto con el adecuado cuidado y respeto como merece el esfuerzo realizado para recuperarlo usted ya ha disfrutado durante años de su magnificencia en su propia casa se habla de compartirlo con el resto del mundo espero que consiga la oferta retentamente Peter K. GR Adquisitions pues nada más estaba rota estaba a la mitad está incompleta vale pues hay que ir para arriba según oye aquí me salió algo ¿y esto? un vinilo tío música ahí está vale no vamos a llamar mucho la atención tampoco y por aquí hay algo esto es enorme este se ha ido ya para arriba y aquí hay cosas por mirar todavía va sola vale vale que tenemos más por aquí parece del sudeste asiático está chulo tío esas cosas tío es que hay un montón de cosas por mirar brújula reloj de sol está hablando desde arriba vale vamos a otra en otra Evelyn he visto el último número de Adventure Live y me ha sorprendido y encantado verte en la portada me alegra verte tan feliz haciendo aquello con lo que tanto disfrutas a pesar de nuestra separación tus éxitos me siguen llenando de orgullo te adjunto la foto de la grabación de Edmund el primero de la clase supongo que algo sí hicimos bien aunque me mataría si supiera que te lo he contado diré que Edmund se quedó desolado cuando decidiste marcharte a la India sin el verano pasado se ha convertido en un joven capaz y seguro de sí mismo su explicancia me recuerda a ti y sobre todo de esa mirada que se refleja en su cara justo antes de tener una revelación lo que más importante te quiere y te admira más de lo que puedo expresar he pasado por momentos difíciles a lo largo de los años y nunca te he pedido nada pero por favor déjale que Edmund te acompañe en tu próximo viaje sé que será un reto y que no avanzarás al ritmo al que estás acostumbrado pero primero que te llenaré de una alegría incomparable a nada en el mundo espero noticias de tu próximo gran hallazgo así estamos subidos con todo mi cariño Ken dar la vuelta foto ahí tenemos al hijo vale por aquí ya no hay nada más ningunas notas vale que hay algo más hay un libro que gracioso tío vale vamos a subir para arriba porque por aquí ya no podemos hacer nada esta puerta no se abre esta caja tan poco hay nada si ya lo hemos mirado vale vamos a subir si hay una de cosas por mirar tío vamos vale tenemos una puerta vamos a echar un vistacillo por aquí primero no fue si hubiese algo aquí no una nota o algo hay otra puerta aquí esta está cerrada y esta qué cerrado y aquí nada buscar la manera de entrar pues ya me dirás cómo tú a ver veamos quizás por ahí vale pero cómo llegamos ahí no si ya lo había visto pero cómo subimos vamos a ver si aupándome ¿crees que podrás? bien demuestra lo que vales entonces vale ¿y por dónde vamos? vale veamos va perfecto ¿esto qué es? ¿una cámara de fotos? volar hoy creo que aún funciona ven sonríe ¿vale? no la pierdas agitar esa esto apuntamente que graciosos han salido los dos vale pues venga vamos allá vale vale no tío no me jodas macho lo más lógico es que te agarras aquí ¿no? vale es que pensaba que vale 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 ahora por aquí subimos aquí a ver si podemos pasar por el conducto este hay una alarma ahí un sensor o algo por el estilo puede que se active no sé yo aquí ni nada aquí tampoco vale por aquí tengo curiosidad para ver lo que hay vamos ahí está muy bien vale estoy dentro si podemos abrir no por aquí también está cerrada a ver si encontramos alguna llave codeína codeína analgésicos analgésicos hostia parece que estaba aquí el hombre enfermo o algo ¿no? una foto mira la llave vale ya tenemos la llave vamos a poner vamos a abrir la puerta ¿ves algo? no he visto diarios bueno aún queda la otra puerta bloqueada vamos vale espérate que todavía no he visto me queda una cosa por mirar hay una nota aquí vale Evelyn esperaba no tener que excluir esta carta pues pensaba que nuestra última conversación había dejado clara mi postura supuse que ignorar tus repetidos intentos de contacto te vendría por hacerte entender al descubrir que habías enviado a mi hija un cheque por correo comprendí que el mensaje era demasiado sutil para alguien como tú no necesito tu dinero y para ser perfectamente claro no quiero tu dinero puedo ocuparme de mi familia sin tu ayuda es un insulto a la inteligencia de ambos pretender que un gesto tan vacío pueda reanimar nuestra relación el escaso vínculo que quedará entre nosotros murió en el momento en el que no te dignaste a aparecer en el funeral de papá él te siguió queriendo hasta su último aliento yo no rezo para que encuentres la paz con lo que sea que hasta se está buscando la vida pero no vuelvas a ponerte nunca en contacto conmigo o con mi familia Edmund que triste que triste pues sí bueno ya no hay nada más ¿no? aquí papeleo vale ya lo hemos mirado todo vamos a mirar la otra sala vamos a mirar la otra manera para poder entrar en esa puerta en esa sala tiene que ir de alguna manera vamos a ver en qué piensa vamos mira está abierta con la llave montones de diarios esta es la sala importante tiene todos aquí los papeleos y diarios importantes creo yo damos la vuelta y no el zar Pedro el grande y la cámara ámbar ¿otra? no caído la caja Cassandra ahí está eso es riquezas del paraíso Evelin compró una primera edición de historia general de los piratas un coleccionista junto con una pila de documentos del siglo XVIII he encontrado entre ellos una carta muy intrigante de un tal Joseph Bars que no solo admite ser parte de la tripulación del barco de Henry Avery sino que además da pistas acerca del enorme tesoro de este ¿a qué otra cosa podrían referirse las riquezas del paraíso de las que habla? está claro que si envío esta carta desde la cárcel no tiene el tesoro consigo ¿dónde estará? tengo que seguir sus pasos de vuelta al origen en el ataque de Henry Avery al Gansway imagen Joseph Bars mi última ubicación conocida fijaros que esto ya trae cola lo del tesoro de Henry Avery nota sobre la carta ¿qué son esas marcas? atracó el Gansway leer esto es nuevo esto es nuevo para mí y para mí pero es la letra de mamá seguro manos arriba hostia tío no hay que ponerse así es lo que te has tomado la vieja tío dame mi diario vale 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 lo siento Nazan y ahora ¿y ahora qué? ahora esperaremos a la policía uff la vieja esta está vamos le da una patatus para menuda molestia arruinar la vida de dos críos es no quiero tener que dispararte venga señora no hemos roto nada ni robado ¿verdad? todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos deje que se vaya a él solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre él no tiene nada que ver con esto ¿qué? le digo que es todo culpa mía no de vuestra madre decís ese diario era de nuestra madre sois los hijos de Cassandra Morgan si hola dios mío ¿quién eres tú? casi os pego un tiro aún puede pasar podría usted ¿le importa? pero ¿quién eres tío? ¿conoció a mamá? trabajaba para mí como ya habréis visto soy una especie de coleccionista eso es quedarse algo corta entonces ¿mamá era su traductora? vuestra madre era la historiadora más brillante que he conocido podríamos haber conseguido tanto juntas pero enfermo lo siento no está bien pasó hace mucho de todos sus descubrimientos este habría sido la joya de la corona la grandeza nace de pequeños comienzos el lema de Sir Francis Drake sí el latín y las figuras históricas hablábamos de eso a la hora de cenar éramos una familia peculiar os contó alguna vez sus teorías acerca de Sir Francis Drake y sus herederos Sir Francis Drake no tuvo ningún heredero es lo que dice la historia pero nosotras no estábamos de acuerdo descubrir los secretos del viejo pirata es una aventura que jamás viviré hay muchas cosas que jamás viviré perdonadme son parloteos de vieja está hecha pólvora tía toma llévatelo esto es tan vuestro como mío quién sabe quizá algún día podáis terminar lo que ella empezó bueno y nos hemos librado ¿verdad? me ocuparé de la policía ¿habéis conseguido entrar? seguro que sabréis salir sí pues sí hay que buscarse las castañas gracias siento el estropicio venga Nathan vamos hostia que le da un ataque a la mujer guau tío me cago en la hostia bueno hay que irse hay que irse Nathan tío no hay otra mierda la ventana la ventana vamos vamos vale vale vamos allá rápido mierda mierda porque me faltaba ahora vamos allá vamos coño Sam tío eres un poco lento tío vamos hostia la chimenea vamos yo voy vale para abajo vale ¿dónde está? la puerta principal parece despejada puerta principal vale bien bien vamos mierda nos han visto tío vamos mira vamos todos los policías son un poco tontos ¿no? vamos ahora ahí se quedan un poco pamarotes tío ya lo he hecho ya lo he hecho no os lo digo más al suelo manos en la cabeza detenga mierda no vamos mierda corre vamos 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 la moto a la moto ya venga agárrate bien es un poco raro ¿no? porque nos estaban ahí siguiendo a la policía pero los tenían ahí delante y no como si nos dejaran pasar así un poco ¿no? tampoco ha puesto mucho impedimento en cogernos ¿y si descansamos un poco? menuda noche menuda noche pues sí menuda noche tú esa señora escúchame no ha sido culpa nuestra a ver esa señora estaba enferma no pasa nada por sentirse mal no podíamos hacer nada por ella ¿y qué hacemos ahora? no puedo volver al orfanato ni tú al trabajo no volveremos claro lo digo en serio nos iremos lo más lejos que podamos de aquí ya ¿y cuánto tardará la poli en pillarnos? estarán ocupados buscando a Nathan y Samuel Morgan sí nosotros ¿y si no lo fuéramos? Nathan en la mansión sabías de estas cosas tanto como la pobre anciana toma siempre supe que estábamos destinados para algo grande pero hasta ahora no supe qué era pero esto el trabajo inacabado de mamá es nuestra oportunidad de cambiar nuestras vidas tendremos identidades nuevas ¿de qué hablas? conozco a unos tíos son buenos falsificando y nuestros nuevos nombres mamá creía que Sir Francis Drake tenía herederos ¿y si fuera verdad? ¿hablas en serio? ¿no? Nathan hemos nacido para esto y te prometo que tú y yo juntos llegaremos lejos ¿qué me dices? Nathan Drake y todo cambió después de eso nos hicimos exploradores aventureros te voy a contar la historia de Elena bueno pues parece que sí que Elena estaba aquí o sea que había sido un estaba delirando pero no no nos turnábamos en la cárcel era porque estábamos los dos dentro y cuando lo perdí o cuando pensé que lo había perdido ¿no querías volver a sacarlo a la superficie? algo así bueno ya está ya lo sabes todo contigo dudo que eso fuera todo pero es mucho ¿qué estás pensando? que tienes suerte de que te encontrara cuando lo hice me alegro de que no hayas perdido un miembro sacarte de aquí habría sido un coñazo bueno ¿y cómo diste conmigo? exactamente buena pregunta ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Sullivan? adelante Sully eh cariño ¿cómo le va? ya sabes bastante perjudicado pero vivo lo normal ahora nos queda rescatar al otro Drake ¿a qué te refieres? que te lo cuente Nate colega me alegro de oírte no me lo quería perder no me lo quería perder ¿qué le pasó a Sam? lo pilló Raid mierda ¿sabes dónde están? sí van hacia la parte norte de la isla a ver si encuentras dónde aterrizar por ahí en cuanto tengamos a Sam habrá que salir a toda pastilla recibido oye ¿qué hay del tesoro? olvídalo no lo necesitamos ¿y Alcázar? no olvídate de Alcázar todo era mentira alto ¿te refieres a la deuda? ¿la huida? sí Sam se lo inventó todo vaya pedazo de cabrón ya te pondré al día cuando nos veamos ¿vale? sí me muero de ganas tened cuidado los dos ya nos conoces que cambie gracias claro me refiero a gracias por salvarme otra vez esta vez de milagro cierto vamos tengo transporte bueno 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 gente vamos a dejarlo por aquí ya llevamos ya un buen rato ya 45 minutos por ahí más o menos el episodio bastante largo que nos ha llevado otra vez ahí un flashback ahí retrocediendo en el tiempo que nos ha contado un poco pues cómo cómo se hizo ¿no? esto de lo del tesoro de Henry Avery y lo de que parece ser que que bueno que que todo tiene tiene un comienzo ¿no? hemos ahí entrado en esa mansión resulta que la mujer esa mayor pues trabajaba para bueno trabajaba ¿no? trabajaba con la madre de los hermanos Drake ¿no? y bueno vamos a ver un poco más de la historia hemos escapado de ahí hemos vuelto otra vez al presente está aquí Elena con nosotros ha aparecido Sullivan estamos todo el equipo solo falta rescatar al hermano o sea que ya nos da igual el tesoro pero yo creo que no sé que me temo a mí que al final lo que vamos a hacer es salvar a Sam y al final coger algo del tesoro digo yo no lo sé veremos a ver qué ocurre y nada lo dicho gente ya que llevaremos más o menos yo creo que llevaremos ya un 80% del juego yo creo que estamos ya poco acerquita ¿no? podríamos decirlo no quedaran muchos episodios así que bueno lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y hasta la próxima adiós chao 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 Gracias.